Yo soy Pedro Justo y esto es Justo a Tiempo. Quiero hablarte del segundo tipsito para el 2020, que me parece que es una experiencia maravillosa que todos vamos a vivir. Sin antes mencionar a Jesús es imposible. Recuerda que para Jesús ha sido fundante el desarrollo integral del ser humano. Jesús no pensó en una religión y si pensó en una religión, pensó en la religión del hombre, la religión del ser humano. Por eso el reinado de Dios siempre está enfocado en el ser humano, en su nuevo orden y en sus nuevas relaciones, para que el ser humano se desarrolle integralmente. Creo que le escuché a un teólogo decir que la salvación que obra Jesús en la vida de un ser humano es la capacidad de ayudarle a desplegar todo su potencial humano. Este tipsito es el siguiente. No olvides que fuiste hecho para la felicidad. Hay dos cosas fundantes. Primero, que el proyecto de Dios con la humanidad es un proyecto felicidad. ¿Por qué? Porque dice el texto sagrado que Dios puso al hombre en el Edén y Edén significa delicia. Y si lo puso en el Edén, es con la pretensión de que el hombre viviera delicioso. Usted y yo estamos hechos para vivir delicioso. Y no depende de las circunstancias externas, depende de lo que desde dentro seamos capaces de emanar y desde todo el contenido que podamos construir desde el alma, desde el ser, desde el amor, desde el bien, desde Dios. Y luego, si el proyecto de Dios es proyecto felicidad, la propuesta de Jesús es propuesta felicidad. Y nos tendríamos que centrar un instante en las bienaventuranzas, en los dichosos o en los felices de Jesús, que todos apuntan a la felicidad desde el ser. Que este año no se te olvide que fuiste hecho para la felicidad, para ser feliz. No para estar feliz, porque no depende del lugar. No para tener felicidad, porque no depende de lo que tengas. No para poder felicidad, porque no depende de lo que puedas. No para sentir felicidad, porque no depende del placer, depende del ser. Recuerda lo que dice el Dalai Lama en su librito, El Arte de la Felicidad. Que la felicidad es un estado mental. Y yo me atrevería a decir que la felicidad es un estado del alma, de un absoluto equilibrio que el ser humano es capaz de construir en medio del vendaval y de la tormenta externa. Fuimos hechos para ser felices. No permitas que tus mismas emociones o tus mismos perros bravos estropeen o saboteen la felicidad. Porque uno se puede convertir en el propio saboteador o estropeador de su felicidad. No estés tan pendiente de lo que pueda estar sucediendo afuera. Debes estar pendiente de lo que está sucediendo dentro de ti. Por favor, no eches a perder los momentos maravillosos de la vida. No permitas que si Dios quiso que vivieras en un castillo, tú te sientas viviendo en un basurero. Todo depende de ti. Estás hecho para ser feliz. Por favor, cuida tus relaciones, que hay un punto importante en la construcción de la felicidad. Y vamos con toda. Porque este año solo trae para todos cosas maravillosas. Recuerda lo que dice la Escritura. Dios tiene para ti planes de bienestar y de futuro.